Hola Sebastián, muy buenos días. Sí, durante esta mañana se dio un punto de prensa con varias autoridades, tanto regionales de gobierno como también de la salud. Y fue en ese informe que se confirmó que efectivamente durante esta mañana se va a dar de alta a este médico pediatra de 33 años, de cual surgieron nuevos antecedentes. Ya no está plenamente confirmado, por ejemplo, que el contagio haya sido en el sudeste asiático. Ahora se habla que por un periodo de incubación del virus incluso pudo haber contradido este virus en Madrid cuando hizo escala para regresar a Chile luego de unas vacaciones, una luna de miel, se dice, junto a su esposa, una enfermera que también está en estos momentos en el hospital regional de Talca, aislada a la espera de los exámenes que fueron enviados a un lugar especializado y del cual van a derivar si efectivamente está contagiada el coronavirus o si se descarta. Ella, junto a una mujer de 60 años, son los únicos dos casos que están a la espera de estos exámenes para poder resolver si son personas que están contagiadas o simplemente presentaban síntomas que pueden ser cercanos a una influenza que podría ser también, no necesariamente tienen que estar contagiados con coronavirus. Estamos con el intendente regional del MAULE, quien nos va a contar más antecedentes acerca de esta situación. Ustedes, intendente, han llamado permanentemente a la calma, a que no haya psicosis por esto. Este paciente está aislado acá, aparentemente ya está inmune, va a irse a su casa. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Bueno, primero, muy buenos días. La verdad es que el paciente está completamente asintomático hoy en día, está completamente bien de salud. Fue derivado a su hogar, donde va a estar en un periodo de observación por dos semanas. Él está consciente, y también por ser del área médica, de que este es un procedimiento que está dentro del protocolo, cumplir estas dos semanas de aislamiento. Ojalá no tener contacto para ver la evolución o la posible reactivación a través del virus, que es poco probable, porque las personas que lo adquieren crean después una capacidad inmune hacia contraer otra vez el virus. Nosotros estamos, primero, hablando de mantener la calma por el hecho de que hay psicosis colectiva muchas veces con respecto a este contagio, que tenemos que descartar hoy en día, a las 12, entre 12 y 14 horas de hoy, dos casos que se han presentado con sintomatología correspondiente, que uno es la señora del médico, y otro es una persona de 60 años que viene de Italia, que presentó también síntomas significativos relacionados con el virus. ¿Ella está acá, en el hospital de Talca también? Ella está en el hospital de Talca, completamente aislado, los dos pacientes, hasta le espera los resultados que pueden afirmar o rechazar lo que es el resultado de esta aparición de este virus. ¿Qué pasa con las personas que estuvieron con el médico y la enfermera, por ejemplo, en todo este trayecto? Desde que vienen en el avión, en el bus, están identificadas, ya fueron sometidas a los exámenes, a lo mejor necesitan presentar síntomas para el examen, no necesariamente tienen que venir al hospital. Bueno, primero, se ha hecho una cobertura completa, todos los espacios vividos y compartidos por este matrimonio. Primero, los compañeros de viaje, dos corridas de asiento hacia atrás, dos hacia adelante, los cuales pudieron tener algún tipo de interacción. Y todas las personas también que venían dentro de ese bus, las cuales están siendo identificadas, evaluadas, y también las personas que manifiesten algún síntoma, que no ha sido el caso hasta ahora, algún síntoma, ser evaluadas y practicado también este examen. Acá se está hablando de repente de una situación de un poco de psicosis, eso no es así, el paciente está aislado, las otras personas en estudio también están aisladas. Exactamente, se han llevado a cabo todos los protocolos, como gobierno estamos preparados para enfrentar esta situación, ya se vienen haciendo capacitaciones, simulacros y todo tipo de actividades relacionadas con esta emergencia mundial que tenemos que enfrentar como país y que estamos muy bien preparados. Ya han hablado con los alcaldes, por ejemplo, de Gualañé, de San Javier, que fueron los que decidieron suspender las clases, tal vez como una medida un poco apresurada. Sí, yo creo que faltó un poquito de comunicación. Ya hemos hablado con ellos, ellos mañana van a reanudar las clases, también se había sumado Villalegre a última hora, pero mañana ellos se sumarán a las clases y lo que justifican la suspensión de clases el día de hoy era por los folletos que nosotros enviamos un par de semanas a cada uno de los colegios para ser repartidos dentro de los alumnos, para también información de los niños y también información de la familia en forma directa. Además, pareciera que las personas susceptibles al contagio no son los niños, ¿no es cierto? Son adultos mayores, personas que tienen enfermedad respiratoria. Exactamente, los niños son asintomáticos, hay una mortandad de niños de un 0,01%, principalmente con enfermedades crónicas y en adultos mayores es el grupo de riesgo mayor, pero principalmente con enfermedades crónicas, que es lo más significativo, lo que tenemos que tener más cuidado de estar en contacto hoy en día con personas que manifiestan síntomas de resfrío principalmente. Finalmente, Intendente, ¿qué pasa con este médico cuando pasen los 14 días de la cuarentena? ¿Él puede volver al consultorio? Porque tenemos entendido que él es pediatra, trabaja con niños, trabaja con más personas que son profesionales en la salud, ¿está ligado también a pacientes enfermos? Él, después de haber adquirido este virus, él queda inmune a contagiar y también a poder tenerlo nuevamente. ¿Es un caso si estuvo en contacto con personas en el Cefam? ¿Solamente una reunión médica, parece? Exacto. ¿Pacientes no, por lo menos? Mira, por suerte que no estuvo en contacto con niños, porque habría sido un poquito más acentuado todo, pero sí lo bueno que las personas en las cuales él tuvo algún tipo de contacto están identificadas y están siendo chequeadas por el Servicio de Salud. Y las personas que venían en el avión de Madrid, que son de diferentes partes de Chile, están siendo supervisadas y analizadas por cada uno de los servicios de salud regionales. Tenemos entendido que en las últimas horas, puede ser en dos, tres horas más, decía el director de salud regional, ¿podrían estar los informes de estas dos personas que están pendientes para saber si están contagiados o no? Sí, y ahí empieza también el protocolo, pero el protocolo de si saliera positivo el examen de la señora del médico, son los mismos entornos en los cuales compartieron, así que va a ser un poco más fácil. Y lo otro ya se está chequeando, por si acaso fuera positivo el de esta señora de 60 años que procedía a Italia, todos los entornos en los cuales ella ha estado inmerso para hacer una cobertura total. Perfecto, le agradecemos mucho al intendente Pablo Milad, que estaba contándonos un poco de lo que se está viviendo acá en el hospital de Talca, una situación ya un poco más de calma, de tranquilidad, no tanta alarma como ocurrió ayer cuando se conoció este primer caso, pese a que siempre la autoridad regional, nacional, sanitaria, también de salud, ha llamado a la calma. Sí hubo un poco de psicosis acá, vimos muchas personas con mascarilla saliendo desde el hospital, pero la mayor parte decía que estaban tranquilos porque conocían esta situación de aislamiento de este paciente. Vamos a escuchar ahora lo que dijo hace muy pocos instantes también la Seremia de Salud del Maule, quien también se refirió al caso de este primer paciente con coronavirus, que como sabemos ya está sano, está inmune y puede volver a su casa, pero sí en un periodo de cuarentena de 14 días. Está en muy buenas condiciones, el paciente fue dado de alta. Ahora va a ser trasladado a su casa y va a quedar en vigilancia por los próximos 14 días. El otro caso sospechoso de la mujer de Italia, una mujer de 60 años, que consultó el día de ayer en la tarde en un Cefam de acá de Talca, se activó protocolo y también estamos a la espera de los resultados de los exámenes, que deberían estar juntos, se mandaron los dos exámenes juntos, junto con la esposa del paciente. Desde la noche que estamos haciendo contacto con las personas que venían en el bus, ningún paciente hasta la fecha ha presentado ninguna sintomatología, así es que ellos van a seguir en observación durante los próximos 14 días. Bueno, esta es la situación actual entonces. Lo más probable es que este médico vuelva durante este día a su casa, su esposa sí seguirá acá en este periodo de observación, a la espera que lleguen los informes médicos con respecto al examen para saber si dio positivo o no con respecto al coronavirus, al igual que esta mujer de 60 años que también está acá aislada, procedente desde Italia, quien también tuvo síntomas con respecto a esto. Vamos a escuchar las declaraciones también del director de Salud Pública acá en la región del MAU. No, no han aumentado las consultas. Bueno, aquí hay una situación en la cual yo quiero hacer mención, que la gente tiene miedo de acudir a los centros asistenciales porque piensa que nosotros tenemos el virus circulante. No es así. El virus no está circulando, el virus está confinado a nuestro paciente, el cual fue dado de alta y, por lo tanto, no es circulante, es un virus importado, no es nuestro, digamos. Por lo tanto, se tomaron todas las medidas de precaución. Nuestra red asistencial completa está preparada, está capacitada como para atender todas las alertas que pudiese haber, las activaciones de este protocolo. Bueno, declaraciones del doctor Luis Jaime del Servicio de Salud Pública acá del MAULE. Entonces, vamos a esperar acá, Sebastián, seguramente la salida de este paciente, en ambulancia, para ver cuál va a ser su evolución y esperar también la posible confirmación de estos nuevos dos casos, si es que finalmente dan positivos o eran solamente síntomas de algún tipo de influenza. Seguramente todo esto lo vamos a estar informando en las siguientes ediciones de CNN Chile y Chile Edición Noticias. Claro, y no sería raro que surgieran más personas también con ciertos síntomas. Empieza a confundirse también el asunto, la medida en que presenta síntomas muy similares, por ejemplo, a una influenza o alguna gripe. Vamos a ver cómo va evolucionando eso. Ojalá todo dentro de más calma y con menos temor respecto a lo que está ocurriendo ahí en Talca. Gracias por el despacho, Max. Que estén muy bien.